Bienvenidos al canal J Cronos, en el vídeo de hoy daremos a conocer la historia y creación del hoy conocido palacio de gobierno o también llamado la casa de Pizarro, sabremos quien ordenó su construcción y a quien le pertenecían las tierras, sin más que decir empecemos. Durante los primeros años de la conquista el lugar seleccionado para la fundación de la ciudad de Lima fue un valle fértil irrigado por el río Rimac y cercano al mar. Este valle formaba parte de las posesiones del cura cataulichusco de la cultura lima. La ceremonia de fundación se realizó en lo que hoy es la Plaza Mayor, el día 18 de enero de 1535, llamándola la muy noble, muy insigne y muy leal ciudad de los reyes del Perú. Inmediatamente se procedió a repartir los terrenos entre los conquistadores. Años después de la muerte de Pizarro, a manos de los seguidores de Almadro, el pacificador Lagasca ocupa esta casa, junto con la Real Audiencia, la cual fue motivo de pleito entre los herederos de Pizarro y la Corona Real. En el año de 1555 se pagó a la hija y heredera la Francisca Pizarro el total del arrendamiento de la casa desde el día 26 de junio de 1541, fecha en que su padre fue asesinado. Posteriormente esos solares fueron adjudicados a la Real Hacienda en parte de pago de los 28.000 pesos de oro que don Francisco Pizarro debía pagar a la Corona. En 1569 llega al Perú el virrey Francisco Toledo en cuyo periodo realizó una excelente labor administrativa a favor de la Corona Española, y envía una carta al rey de España para solicitarle autorización para remodelar la casa real de los virreyes, la cual era muy sencilla casi como en la época de Pizarro. El terremoto de 1586 daña la casa virreinal seriamente dejándola inhabitable, es recién con el virrey don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete quien gobernó entre 1589 a julio 1596 que se reedifica la casa y la eleva a categoría de palacio. En 1603 durante el gobierno del virrey Luis de Velasco se concede el permiso para que en beneficio del comercio y la ciudad se puedan colocar bajo los corredores de la casa que dan sobre la acera de la Plaza Mayor, unos puestos de madera con toldo los cuales eran parecidos a los de Madrid. Servían para el trato y venta de mercancía y, también existían tramitadores que agilizaban los documentos de los ciudadanos. Eran conocidos como los cajones de la ribera, fueron cerca de 42 tiendas dando un mal aspecto al edificio lo que permanecieron en su lugar hasta comienzos del siglo XX. Y fue durante el gobierno edil del alcalde Federico Elguiera que se demuelen para remozar la Plaza Mayor. Dos terremotos ocurridos en los años de 1687 y 1746 destruyeron palacio haciendo que los virreyes se instalen en la Plaza Mayor en incómodas barracas de Tablas y Lancia. Otros virreyes que remodelaron la casa virreinal fueron el virrey Manuel de Guirior, el virrey Agustín de Jauregui y el virrey Gil de Taboada en 1793. Para Flora Tristán que visita Lima en 1834 el palacio de gobierno le pareció muy vasto pero tan mal construido como mal ubicado, sin nada notable. Muchas gracias por ver este vídeo, déjame tus comentarios sobre que leyendas, cuentos, curiosidades u otros temas deseas conocer y con gusto estaremos respondiendo los comentarios, si eres nuevo o nueva en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones y déjame tu gran like, nos ayudaría mucho, gracias.